Y dale, dale con van, dale con van, para que las niñas se muevan solas. Tengo un Ferrari de color negro, una mulata que gusta pieza y a ella le gusta dejarle los pelos. Tengo un Ferrari de color negro, una mulata que gusta pieza y a ella le gusta dejarle los pelos. Y dale, dale con van, dale con van, para que las niñas se muevan solas. Y dale, dale con van, dale con van, para que las niñas se muevan solas. Oye nena, se acorde cuando sale el son, cuando pasa ese morbo de la O. Ella sale en su barco, tú se lo da, tú se lo da Quiero comer camela porque me gusta Ventura, me sabe yo Llegar de las narices ¿Cuándo pronto sale el sol? ¿Cuántos pases te ponen? Ella sale en su barco, tú se lo da, tú se lo da Quiero comer camela porque me gusta Ventura, yo lo traigo acción Traigo salsa con reggaeton Yo traigo acción Traigo salsa con reggaeton Si tú quieres reggaeton Reggaeton yo te doy Si tú quieres reggaeton Reggaeton yo te doy No bailas yo Traigo salsa con reggaeton No bailas yo Traigo salsa con reggaeton Si tú quieres reggaeton Reggaeton yo te doy Si tú quieres reggaeton Reggaeton yo te doy Hay que tener talento Paso mamá hay que tener talento Hay que tener talento Paso mamá hay que tener talento Yo me gano la vida Con la música que tengo Con la música que tengo Hay que tener talento Paso mamá hay que tener talento Hay que tener talento Paso mamá hay que tener talento Yo me gano la vida Con la música que te es, con la música que te siento Como loco, como loco, como loco, como loco, como loco Era silla por la calle, y sin saberlo ya donde venía Y tampoco, a quien le va a quedar Me da la noche, la luna más clara Me da la brisa, me da tu mirada Y me da, me da, me da Y me da Me da la noche, la luna más clara Me da la brisa, me da tu mirada Y me da, me da Y dale, dale con vos, dale con vos A cada niño que se mueva sola Y dale, dale con vos A que la niña se mueva sola Dale, dale con vos A que la niña se mueva sola Y dale, dale con vos A que la niña se mueva sola Que que tener talento, mamá Pa decir que tener talento Que tener talento, mamá Pa decir que tener talento Yo me gano la vida Con la música que te Tengo con la música que tengo Hay que tener talento, beso mami Hay que tener talento, beso mami Hay que tener talento, yo me gano la vida Con la música que tengo Con la música que tengo